Vamos a hablar de una cuestión relacionada con las matemáticas, así que vamos a adiestrarnos un poco. ¿Dos por una? Saben, saben, saben. No han contestado casi todos, pero hay, digamos, un 20% de personas que están ciertas de que dos por uno es... ¿cuánto? Dos. ¿Dos por seis? Bueno, qué nivel. Qué audiencia, ¿eh? ¿Dos por siete? ¿Dos por siete? Más fuerte. ¿Dos por ocho? ¿Dos por nueve? ¿Raíz cuadrada de sesenta y cuatro? Bien. Dicho lo cual, vamos a nuestro asunto, que es la ecuación cúbica. Así que nos situamos a fines del siglo XV en Europa. Gran auge cultural, ciertamente. Gutenberg ha inventado la imprenta, la ignorancia se bate en retirada, las nociones acechan detrás de cada puerta, y el pobre indocto ya no sabe dónde meterse para evitar que los conocimientos lo tumben por delante y por detrás. Tal como ocurre ahora, es muy difícil sostener la ignorancia en un siglo luminoso como este. Uno va caminando por la calle, tratando de mantenerse ignaro, y aparece el conocimiento rota desde la portada de una revista, desde la bocina de una casa de discos, desde una librería, desde una radio encendida que desparrama culturas de un modo que contamina nuestro mundo indocto total y absolutamente, fatalmente para siempre. La ignorancia es muy difícil de preservar. Uno debe cruzar de vereda cada 20 metros, viene caminando tranquilo y por el conocimiento. Me corro para este lado. Una cruza de vereda y del otro lado, y atrás viene otra noción, a 80 kilómetros por hora. Señores, esto ocurría también en el siglo XV. Ya había universidades, desde luego, están Bolonia, París, Oxford, universidades que se habían convertido en centros de educación de ciencia superior. Y empiezan, como ya tememos, los descubrimientos. Y también los descubrimientos matemáticos. En 1494, Luca Pacioli publicó un libro titulado Zumba de Aritmética. Tiene su gracia, ¿no? Que se llame justamente Zumba. Y en este libro Pacioli trataba los problemas matemáticos de su tiempo, resolvía las ecuaciones de primer grado, que son esas que nos enseña de secundario, antes de que el estupor se adueñe de nuestro cerebro. Así se despeja equino. Pacioli llamaba Co a la incógnita, no la llamaba X. Y Co era la abreviatura de Cosa. Sin embargo, Pacioli era pesimista respecto a la resolución de lo que se llama ecuación cúbica. Aquella en la cual una de las incógnitas aparece elevada al cubo. La primera. Aparece X3 más D por 2 más X más D. Igual cero. Pero no, hay... Bueno, no importa. Después se resuelve. Hay primero algo elevado al cubo, después algo elevado al cuadrado, y después le suman D, una cosa así. Y Pacioli decía que resolver esa ecuación era imposible. Pero lo que conviene saber es que para Pacioli la resolución de estas ecuaciones era imposible como era, y es imposible la cuadratura del círculo, etcétera. Creía que no se podía resolver realmente, no que él no sabía cómo. Y claro, basta que uno diga que un problema es imposible de resolver para que todos empiecen a tratar de resolverlo, como hemos comprobado aquí, cuando dijimos que Indio no tenía rima. Cierto. Y bueno, parecieron 200 soluciones, todas malas. Apareció un señor llamado Escipión del Ferro, que aceptó esta especie de desafío de Pacioli, y descubrió una fórmula para resolver la que se llama ecuación cúbica disminuida, que es una más fácil. En lugar de tener una incógnita al cubo y otra al cuadrado, la versión disminuida tiene sólo una incógnita al cubo. Parece que este amigo del ferro mantuvo en secreto esta solución, y esta actitud tenía sus razones, ya que los matemáticos de aquel entonces tenían que estar siempre preparados, si es que aspiraban a una carrera académica, para contestar desafíos y retos que eran como oposiciones académicas que se hacían, pero que revestían esa forma. A ver, resuélvame esto, a que no adivinan lo otro. ¿Y como algo de pasadores, algo así? Algo así, algo así. Aparece en Gargantúa y Pantagruel una graciosa parodia de estas discusiones entre maestros, que entre los matemáticos tenían algún sentido, entre los filósofos, ninguno. Bien, el hecho es que del ferro mantuvo en secreto este conocimiento, no lo anduvo desparramando entre los giles, ¿no es cierto? Cuando uno descubría algo y no lo hacía público, tenía armas para defenderse. Y si un colega le presentaba algún cuestionamiento, pues ese era el momento de sacar del bolsillo la ecuación cúbica disminuida cuya solución nadie sabía. Bueno, era gente que tenía tiempo para todo. Del ferro guardó el secreto hasta la vejez, y a punto de morir, cuando ve que andaba fulero, dice, mami, yo se lo voy a contar a algún discípulo, porque si no el mundo va a perderse la posibilidad de resolver esta ecuación. Y se lo dijo a un alumno que tenía Antonio del Fiore, se llamaba. Y el discípulo lleno de orgullo, lo primero que hizo, ni bien murió del ferro, fue retar al científico Nicoló Fontana para echarlo de la universidad. Hizo una oposición. Había un profesor, y dijo, bueno, yo lo desafío a usted a que no encuentra la forma de resolver ecuaciones cúbicas disminuidas. Fontana era un pobre tipo que había sido desfigurado por los soldados franceses en su juventud. No podía hablar con claridad. Entonces le decían Tartalia. El Tarta le decía. Y bueno, entonces, del Fiore le envió a Tartalia 30 ecuaciones cúbicas disminuidas para ver si las resolvía. Y Tartalia estuvo en un aprieto. Le dieron un plazo para resolver. Llegaba la fecha final y el tipo no sabía nada. Pero la noche del 13 de febrero de 1535, Tartalia descubrió la solución. Entonces le mandó el resultado y del Fiore, humillado para siempre, se tuvo que retirar. Así eran las oposiciones. Bien. No estaría mal, ¿no? Que sin llegar a estas contiendas, a ciertas personas se les exigiera cada tanto demostrar su destreza para evitar su eternización en cargos que por ahí no merecen. Es así en la música, en una de esas. Es así cada tanto se llama concurso para que se llamen. Dos guitarristas de la Filiberto. Tartalia lo hacía por escrito, porque si lo hubiese hecho oralmente, hubiese sido la ecuación muy distinta. D, 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 D. Efectivamente. Hubiese sido más complejo, ¿no? Claro, un tartamudo haciendo ecuaciones cúbicas resulta un poco nojoso e ineficaz. Pero apareció en escena un milanés del cual vamos a hablar hoy. Todo lo que yo dije no tiene otro objeto que es el de introducir a este personaje. Gioramo Cardano el Tano uno de los más grandes matemáticos italianos se había enterado del triunfo de Tartaglia y deseaba conocer más detalles de esta solución de las ecuaciones cúbicas disminuidas y antes de presentarse decidió estudiar el asunto Cardano había nacido en 1501 parece que este muchacho nació muy enfermo porque habían ensayado con él varias medicinas anticonceptivas por decirlo así nació medio muerto lo tuvieron que bañar en vino caliente para que reaccionara tenía toda clase de efectos físicos fuertes palpitaciones le salían fluidos del estómago y del pecho tenía hernias hemorroides y una enfermedad caracterizada por una gran descarga de orina aproximadamente 5 litros diarios así mismo tenía pánico a los lugares altos a los lugares en los que se había visto algún perro y a veces pasaba hasta 8 noches sin dormir y en esas noches tenía tiempo de contar hasta mil las raras ocasiones en que no padecía alguna de esas aflicciones Cardano que se había acostumbrado al dolor se infligía el mismo algún dolor físico porque no podía estar sin ello entonces él decía que el placer consistía únicamente en el alivio que venía después de un dolor fuerte es una definición interesante y acaso exacta del placer y tenía tanta angustia cuando no sufría físicamente Cardano que había elaborado un plan para morderse los labios o retorcerse los dedos o para pincharse los músculos tiernos del brazo izquierdo hasta que le salían las lágrimas en fin tenía otros problemas además y se ponía a resolver ecuaciones era parte de eso sí, era un hombre consiguió notas excelentes en la universidad de Padua había seguido la carrera de medicina pero le negaron el permiso para ejercer la medicina porque era hijo ilegítimo rechazado también en Milán se había trasladado a la pequeña ciudad de Sacro y allí su vida cambió porque una noche soñó con una bella muchacha vestida de blanco y como le daba enorme importancia a sus sueños quedó muy impresionado cuando pocos días después encontró en el mercado a una mena que era igual a la que había soñado entonces la cortejó durante varios días bueno, finalmente se casó con ella se llamaba Lucia Bandarini y era la mujer de sus sueños en el más literal de los sentidos Cardano era también astrólogo llevaba amuletos como usted era vidente decía que predecía el futuro en las tormentas además decía llevar la presencia de un espíritu protector creía en los espíritus guardianes escribió que algunos espíritus guardianes habían protegido a personajes de la historia como Plotino, Flavio Josefo aquel historiador judío, etc. y Girolamo mantenía ávidas conversaciones con su espíritu protector cosa que interesó a sus vecinos y amigos espíritu que a la vista de las enfermedades que padecía el pobre Cardano no debía ser muy eficaz también se interesaba por el escolazo le gustaban los dados ganaba mucho y escribió un libro llamado libro sobre los juegos de azar publicado en 1633 lo cual es curioso siendo que Cardano según habíamos quedado había nacido en 1501 no creo que me van a engañar con tanta facilidad se publicó un tiempo después es que había que orinar mucho libera toxinas libera toxinas había nacido en 1501 y publicó en 1633 en un libro se le ha apiantado al copista una sota debe ser en 1533 fue este el primer tratado serio sobre las probabilidades matemáticas que se usan para traer las recompensas lógicas por ejemplo en el pase inglés saber que el que busca un 5 tiene que pedir una usura de 3 a 2 es algo que se leyó por primera vez seguramente en el libro de Cardano también se interesó Cardano por esta derrota que Tartaglia o Fontana le había infringido le había infringido a Delfiore Cardano le pidió entonces la solución por carta a Tartaglia Tartaglia se hizo rogar al final medio había aceptado no se sabía pero un día se presentó ante Cardano un joven Ludovico Ferrari buscaba laburo y Cardano había tenido ese día un buen presagio porque había grasnado una urraca y como cualquier matemático sabe el grasnido de una urraca presagia la buena suerte bueno Cardano aceptó a este joven como criado y al año el criado Ferrari se convirtió en discípulo y colega de Cardano y le confesó que él conocía el secreto que Tartaglia le estaba retaseando y empezaron a trabajar los dos juntos hicieron muchísimos progresos y descubrieron no solo la solución de la ecuación cúbica disminuida sino lo que se llama ecuación cúbica general que era mucho más difícil incluso llegaron a resolver ecuaciones de cuarto grado pero había un problema no podían publicarlo descubierto sin quebrantar el secreto de Tartaglia que algo les había dicho y entonces este alguito que Tartaglia les había adelantado medio los comprometía en 1543 Cardano y Ferrari viajaron a Bolonia y allí se enteraron de que el primer descubridor de las ecuaciones cúbicas disminuidas había sido del ferro entonces dijeron más que secreto ni nada nosotros publicamos lo que tenemos y así apareció la pieza maestra de Cardano la art magna de su álgebra Tartaglia bramó de furia se armó el lío pero no le dieron Bolonia sin embargo hubo algunos días de triunfo ¿no? de Cardano cheque bien la ecuación bla 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 pero empezaron las desgracias aquella chica con la cual había soñado murió muy joven a los 31 años lo dejó al matemático con el corazón roto con dos hijos y una hija el mayor de los chicos Jan Batista se convirtió en médico pero otra vez llegó la tragedia el muchacho se casó con una mujer la mujer le dio tres hijos pero ninguno de ellos era realmente Jan Batista este detalle llevó al muchacho a una crisis nerviosa entonces un día le preparó a su esposa un pastel con arsénico la mujer se lo comió y crepó la justicia sospechó y Jan Batista el hijo de Cardano fue decapitado bueno Cardano perdió amigos su carrera las ganas de vivir otro de sus hijos salió chorro él mismo en 1562 abandonó Milán y aceptó un puesto de profesor en Bolonia y tampoco tuvo paz en 1570 lo detuvieron por hereje porque a la iglesia no le gustaban las consideraciones astrológicas de Girolamo había escrito por eso un libro titulado En alabanza de Nerón también él se las busca sí los problemas se los busca el tipo y tampoco le gustó a nadie o sea no tenía el arte de la simpatía de este Cardano o no sabía ubicarse bien del lado de los poderosos o tal vez estaba equivocado en su idea del poder o acaso pensaba que Nerón aún era poderoso en fin pasó la última etapa de su vida preso lo largaron y a los 12 años se murió dijo obras que reúnen 7000 páginas Cardano Girolamo Cardano que abarcan un conjunto impresionante de temas científicos y matemáticos nos causa que negarlo una gracia malsana el hecho de tanta desdicha toda junta alguno podría decir que los matemáticos es moneda corriente y enseguida uno se acuerda de Baris Galois se acuerda aquel muchachito que se batió a duelo para defender a una muchacha y lo mataron cuando era muy joven tenía 22 años y entonces todos suponemos a partir de Galois que los matemáticos mueren siempre en duelos defendiendo muchachas aunque yo sigo creyendo que los matemáticos solo se dejan matar por el sistema métrico decimal pero si cabe que nosotros dediquemos hoy este programa a la recordación de este genial y desdichado matemático girolamo y a todos los que como él han sobrellevado la desdicha y aún así han extraído raíces cúbicas cuanto más grande es el artista mejor utiliza su desdicha para hacerla florecer en obra siempre viene a nuestra memoria el ejemplo de Goethe que había escrito el joven Werther aquella aquella novela donde el protagonista se mata posiblemente para no matarse él porque había sufrido un desengaño amoroso escribió eso y sucedió paradójicamente que la obra se hizo muy popular hasta en la China la leía y en Europa empezaron a matarse algunos giles que leían el joven Werther les parecía muy elegante como Werther se mataba por amor y se mataban ellos también para impresionar al cuñado y Goethe se indignó me dijo no, es al revés la cosa hay que convertir la desdicha en una obra artística no al revés leerse una obra artística y convertir su lectura en una desdicha y me voy a matar yo enojó muchísimo Goethe ya se le pasó bien entonces dedicamos también a esto a nuestros amigos matemáticos y científicos que siempre nos sacan de la grasitud y de la ignorancia aunque sea por breves instantes al director nuestro amigo el director Leonardo Moledo Leonardo Moledo el director del ¿cómo se llama? el Planetario el Planetario efectivamente un gran científico un escritor importante y también a Adrián Paenza que escribe unos libros de divulgación muy interesantes que yo me compro para fingir que los compré hemos buscado en la discoteca discos de matemáticos ¿hay muchos de esos? ninguno el matemático nunca fue muy admirado por los letristas de tango el letrista de tango Almeida al Carrero al Yoki al Café Rata a las Dama al Gigoló al Rufián pero el componente de la desdicha a los tangueros por ahí les atrae sobre desdicha hay muchos tangos pero en este caso me parece que la charla no se refiere a la desdicha general y eso que el tango es el 2x4 el tango es el 2x4 pero no bastó encontramos sin embargo un tango que de algún modo establece o resume nuestro conocimiento en el tema es el tango 1 hasta ahí llegamos por ahí algo hay que empezar y lo escucharemos en la versión de Agustín Irusta como integrante del trío argentino que en este caso se compone de solo dos personas ante el silencio de Alberto Fugasó o sea canta Agustín Irusta acompañado por Lucio de Mare el tango que se llama 1 en evidente homenaje de don Enrique Santos de Isépulo y Mariano Mores a Girolamo Gardano el primero que resolvió las ecuaciones cúbicas generales ¡Adelante! ¡Gracias!